¡Ahora! Ese pajarito era tan hermoso que cantaba muy bonito Ya de ti murió, ya de ti murió, ya de ti murió tu pajarito Ese pajarito era tan hermoso que cantaba muy bonito Fue el pajarito, su amor es de tanta felicidad ¿Por qué no le brindas de amor y cariño? Fue el pajarito, su amor es de tanta felicidad A falta de amor y mucho cariño ¡Hala sí! ¡Eso sí! ¡Ságame la vuelta con quien quieras! ¡Eso no! ¡Eso sí! ¡Ságame la vuelta con quien quieras! ¡Esa no se gasta! ¡Esa se lava! Ya de ti murió, ya de ti murió, ya de ti murió tu pajarito Ese pajarito era tan hermoso que cantaba muy bonito Y eso ya de ti murió, ya de ti murió, ya de ti murió tu pajarito ¡Cuidito! Y eso ya de ti murió, ya de ti murió tu pajarito Amor y mucho cariño Goza la vida, vive la vida Goza la vida, vive la vida Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Los vasos, arriba Hermesas, arriba Muchísimas gracias, linda familia Cállate en mi casa, me murió tu pajarito En vida tú le hiciste y sufri Por mal no te quedas Ahora llora Que murió tu pajarito En vida tú le hiciste y sufri Por mal no te quedas Muchísimas gracias, linda familia de Cajamarquilla Si me quieres, si me amas Sígueme, sígueme, cochinada Esto sí, cacha, cacha, cachaquito Lávate, lávate tu carita Lávate, lávate tu pillito Ahora es cuando sí Ahora es cuando sí Pasa la vida Díme la vida Pasa 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 la vida Tercero, como mantenido En la puerta de su casa le he dejado Ahora sí, eso sí, eso no Si me quieres, si me amas Sígueme, sígueme, cochinada Eso sí, eso no Ahora es cuando Cacha, cacha, cachaquito Lávate, lávate tu carita Lávate, lávate tu pichito Eso sí, pasa la vida Fue de la vida Los hombres se creen, machitos, adultos Como se yo fuera tan importante Conmigo te equivocaste por su gato Ahora sigue tu camino Los hombres se creen, machitos, adultos Como se yo fuera tan importante Conmigo te equivocaste por su gato Ahora sigue tu camino Muchísimas gracias linda familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Una vuelticita, otra vuelticita Una vuelticita, otra vuelticita Son, 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 son ¡Ay, ya! Se viene el gato ¡Miau, miau! Nuestro gran maestro ¡Feliz Navarro! ¡Sol, sol, sol! ¡Ay, ya! ¡Pasa la vida! ¡Mirme la vida! ¡Pasa la vida! ¡Mirme la vida! ¡Mirme la vida! ¡Feliz Navarro! 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 Gracias.